Cada tanto en redes sociales, sobre todo en Twitter, vi que hacen una pequeña comparación. Un pequeño experimento mental que consiste en plantear cuáles personajes de ficción serían lo suficientemente poderosos como para derrotar a Homelander, el protagonista de la serie The Voice. Planteando esto, se toma a este villano como si fuera una especie de estándar para medir la fuerza de otros personajes. Su nombre es sinónimo de poder, en otras palabras. El problema de esto es que los partidarios de Homelander suelen olvidar que, si bien el personaje es casi invencible en su propio universo, en su propia realidad, no puede realmente competir contra la mayoría de los personajes ficticios de universos similares al suyo. Así, es bastante obvio, para mí al menos, que Homelander perdería en un combate contra personajes como Goku, Superman, Omniman, Saitama obviamente, las chicas superpoderosas, y van entendiendo, ¿no? Mierda, creo que incluso perdería contra Goku de niño. Pero este es un punto interesante, es el contexto lo que hace pensar a la gente que este personaje es más poderoso de lo que realmente es. Crea una ilusión alrededor de él. Y esto me puso a pensar en si existe un caso contrario. O sea, un personaje que sí sea muy fuerte, pero debido a diversas circunstancias, como el lugar que ocupa en la historia, o simplemente que tiene el guión en su contra, el público, e incluso a veces los mismos fans de la obra, lo suelen menospreciar. Se me ocurre en algunos casos ahora mismo, por ejemplo, Aldebaran de Tauro en Seizeia, de hecho, casi todos los caballeros de Tauro en general, no sé que tiene Kurumada en contra del signo de Tauro, o Genos en la serie One Punch Man. Pero si hay un personaje que ejemplifica perfectamente de lo que estoy hablando, es, sin lugar a dudas, Yamcha de Dragon Ball y Dragon Ball Z. Yamcha es recordado por el público como básicamente un chiste, un personaje completamente patético. De hecho, su momento más famoso, que incluso se volvió un meme, es una derrota que sufrió frente a un Cyberman, que es considerado un enemigo de poca monta dentro del universo donde transcurre la serie. Esto es lo primero que piensa la gente al ver a este personaje. El público utiliza el momento de su derrota para ilustrar a alguien debilucho, enclenque y en sí patético. Casi todo el legado de este héroe se ve opacado por este momento. Pero vamos a ver, ¿es realmente así? ¿Y Yamcha merece la fama que tiene de ser patético y debilucho? ¿La fama de ser un chiste dentro de una historia protagonizada por seres mucho más poderosos? Pues, como en esta cuenta bancamos a Yamcha, esta cuenta estanea a Yamcha, decidí hacer este pequeño video defendiendo no solo el honor de este guerrero para reivindicarlo, sino también porque la percepción que tiene la audiencia sobre él, dice mucho sobre la forma en la cual el público consume ficción y percibe los hechos. Volvamos a esta imagen, la que se volvió un meme, la que tanta gracia le causa a la audiencia por lo patético que se ve Yamcha en ella. Para mí, esta es una imagen de hecho bastante trágica y algo triste, y eso se debe al contexto. Verán, en este punto de la historia, los guerreros Zetas se deben enfrentar a los Saiyajines, quienes como una especie de juego sádico proponen que cada terrícola se enfrente a uno de los Saiyajines en combate. Originalmente, Krillin se iba a ofrecer como voluntario para combatir en primer lugar. Sin embargo, Yamcha lo detiene y decide tomar su puesto. La razón es que, para los que no lo sepan, Krillin ya había muerto y había sido devuelto a la vida por medio de las esferas del dragón. Y hasta ese punto de la historia, los personajes dentro de la obra pensaban que una persona solo podía ser revivida una vez, por lo que si Krillin fallecía en combate, sería de forma definitiva. Y Yamcha, sabiendo esto, detiene a su amigo y decide tomar su lugar para testear el poder de los Saibaman y de esta forma brindarles información útil a sus compañeros. También sospechaba que los monstruos extraterrestres escondían algunos trucos o habilidades ocultas, cosa que resultó ser cierta, y Yamcha tenía razón al sospechar. Sin embargo, no fue suficiente y terminó derrotado por medio de un ataque autodestructivo. Pero si prestan atención a la pelea previa a ese momento, Yamcha dominó completamente el combate. No era alguien débil, solo alguien que imprudentemente bajó la guardia por un momento. Lo que es perfecto para demostrar el peligro que representan los invasores sobre nuestros héroes. Es un buen momento dentro de la historia que sirve para establecer el tono adecuado. Ahora, imaginen eso. Imaginen que el momento de mayor sacrificio y que expone la valentía de un artista marcial al enfrentarse a lo desconocido, y arriesgar la vida para que sus amigos tengan una chance mayor de sobrevivir, imaginen que ese momento sea recordado por los fans, y más adelante un poco por la serie misma. Como un momento de mayor humillación y fracaso, al punto en el que la imagen de su cadáver se vuelve sinónimo de derrota humillante y patética. Pero bueno, algunos podrían agregar que parte de la fama de Yamcha como perdedor se debe a que además de todo eso, realmente no ha tenido muchas victorias importantes en toda su aparición durante la serie. Esto es verdad, pero lo que también es verdad es que todas sus batallas, más importantes, más memorables, han sido contra enemigos extremadamente poderosos con algún tipo de ventaja. Por ejemplo, en el primer torneo de las artes marciales, lucha contra Jackie Chan, el alter ego que usa el maestro Roshi para ocultar su identidad, quien en ese momento era el hombre más poderoso del planeta. En su segundo combate, lucha contra Tenshinhan, que es tan fuerte que de hecho resultó ser el ganador del torneo. Es verdad que ganó por muy poco, pero teniendo en cuenta que su oponente era Goku, creo que sigue siendo realmente testamento de la fuerza de ese personaje. Y finalmente, en su último torneo, termina luchando contra Kamisama, que ocupaba el cuerpo de un civil. O sea, contra básicamente un dios le tocó pelear. Esta derrota es otra muy bochornosa, por cierto, para cualquiera que no conozca el contexto. Y finalmente pierde contra un androide que tiene la capacidad de absorber la energía de sus oponentes. Estos androides son tan poderosos que son capaces de mantener un combate contra Super Saiyajins, para que se den una idea de la diferencia de poder de la que estamos hablando. Tengan en cuenta, además, que Yamcha es un ser humano, y todo su poder lo obtuvo entrenando. Él no es un androide, no es un extraterrestre que se regenera y no puede aumentar su poder de forma dramática cuando se enoja, como lo hacen los Saiyajines. Es un humano que trata de dar lo mejor de sí mismo contra enemigos que muchas veces lo superan en varios aspectos. Dragon Ball es una franquicia un poco extraña, porque pone mucho énfasis en mostrar a los personajes entrenando y aumentando su poder de esta manera, pero a la vez desprecia a aquellos personajes que solo obtengan su poder entrenando, volviéndolos una especie de broma y mostrándolos como debiluchos. Pero también es interesante ver cómo el legado de este personaje puede quedar opacado por un solo momento negativo debido a que las prioridades de los espectadores están en otro lado. No les importa tanto que el personaje sea noble o valiente, lo que importa es que sea poderoso, como si la capacidad de levantar más peso o de luchar mejor estuviera ligada a algún aspecto moral del personaje o de la historia. Este personaje es mejor porque puede derrotar a este otro personaje en un combate. O al menos así se siente. De hecho, existe toda una serie en YouTube que se trata de comparar distintos personajes en base a esto, al punto en el que los fans se suelen enojar cuando un personaje pierde contra otro personaje que supuestamente tiene un poder similar. Por ejemplo, una de las batallas más significativas que mejor ejemplifica lo que quiero decir es cuando se planteó un combate entre Batman y Spider-Man. Yo prefiero a Batman, pero admito que en un combate entre ambos héroes lo más probable es que Spider-Man resulte victorioso. No me voy a enojar porque Batman pierda, porque si bien el poder de Batman es uno de los factores que lo vuelve un personaje tan interesante para mí, no es el factor decisivo. No creo que Spider-Man sea mejor solo porque puede derrotar a Batman en un combate. Creo que hay otros factores a tener en cuenta. Pero por alguna razón, a veces, el público liga el poder físico de un personaje o su poder de combate con su moralidad o con el valor que tiene intrínsecamente como personaje. O al menos así se siente. Creo que por eso la gente se toma tan en serio estas comparaciones de poder. Y en ese aspecto Yamcha es una especie de anti-Hongelander, un personaje que es mucho más fuerte de lo que su propia franquicia se empeña en mostrar. Y por eso hice este video para valorar un poco a mi muchacho. Siempre admiro a los personajes que se ganan su poder entrenando sin necesidad de tecnología, magia, genes extraterrestres o algo así. Creo que merecen más valoración porque no hay muchos personajes así, de hecho, si se ponen a pensar. Como sea, si conocen a un personaje similar, nómbrenlo en la caja de comentarios porque estoy muy interesado en ver qué piensan de todo este asunto. ¿Por qué piensan que se le pone tanto empeño en la fuerza de un personaje, en el poder de un personaje, y no tanto en otras cualidades que también contribuyen al mostrarlo como un héroe? Para los demás, no me queda más que agradecerles el haberme acompañado hasta este punto del video. Un like, un comentario y una suscripción siempre se aprecian. Ahora sí, sin más que decir, muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.